Ese día me enganchó. Él dice que no han venido los niños. Dime yo y de acá me lo voy a quitar. Fue ayer. Que yo estaba allá. Cuando yo digo que esto era lo que hizo. De ahí quizás no vieron por dónde agarraron. Y él se fue. Y empezó a hablar de mí. Es que Joderito le pone policía hasta todo. Y la humana es así. Y yo bromeo con él. Yo le pido en directo. A él me ha decidido una peor en unas cosas. Y yo ahí lo dejo. A ver que él no tiene que ingresar. Cualquier gente no puede jalar a él. A comer o que usted quiera. ¿Vos no te enojas? No. Él dice que yo estoy bravo porque no me ha dado a la persona. Pero yo no estoy enojado por nada. Yo no. A mí lo mismo me da. ¿Cuándo lo cree? Yo no tengo culpa. Yo no tengo culpa. Gracias al muchacho y a la señora que me anduvo jalando para arriba y para abajo. Yo le doy gracias a ellos también. Porque yo no voy a resentirme sin nadie. A la señora que me anduvo jalando ahí para arriba y para abajo. No puede ir. No. No estoy ya no no sé. Es una broma. Entonces yo me siento bien porque yo no sé qué le pasó a él. ¿Por qué no se los han puesto? No sé, pero... Yo creo que él fue dejado porque dicen que ya estaba todo listo y de repente parece que le pusieron fecha y él no llegó o no podía Él me hizo unas cositas a mí y yo me quedo callado porque yo me las he quitado bien a suave porque a mí el domingo me dejó aquí yo esperando eran las seis y media hasta chingo llegó a tres millas y la verdad es que yo no lo sé ¿Cómo no me voy a estar dejando yo y ya te iba a ganar? ¿No hay tú? ¿Por qué? No, yo no tiene que recibir que tiene que tener un fuerte también con más de un trato a uno Yo mismo me hice esto y me lo te quité como se dice y te dio paja y me dio paja no vino a estos tractores pero no es la primera vez la vez pasaba también y lo mismo lo hicieron Josélito es que él no aprende varias veces le han visto la cara siempre me dicen ahí vamos a entrar a tal hora y él te viene y no él dice que yo nunca le voy a quitar el puesto y dicen vaya, gracias a Dios yo no yo no, yo no me llamo ni a mí por eso, porque me quita el puesto ¿Cuál puesto? aquí era lo bueno aquí era lo bueno ¿no es verdad? aquí era lo bueno en el parque en el parque era lo bueno no tuvimos cuidado vaya, qué bueno hay que andar para arriba y para abajo no nos pudimos cuidar hoy andamos como le dijimos de nejón a nejón estamos de un lado vamos de otro lado no sabemos entonces ni modo ¿qué vamos a hacer? lo hacemos por tal de que estos no mueran lo hacemos por deporte porque si no hiciéramos estos eventos lo baile totalmente se acabara nosotros vamos a bailar porque ellos ando siguiendo yo también ahí uno de los amigos está bravo porque dice pero aquí que yo ya me quemo me ha gustado y él es el bueno vaya, gracias a Dios aquí era lo bueno aquí toda la gente lo miraba a uno y allá nos vemos la cara los mismos que vamos ¿no? ahí tiene que ser yo tengo marido allá hey Silvia ¿qué es? allá cambia el respeto ahí tiene que ser todo cambia todo cambia ¡hey! que está ocupada libre hay que tener fe ¿qué has cambiado vos? ¿el modo de la Silvia? sí, porque ya camina más 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 difícil más corrido gracias por levantarme gracias por levantarme ¡míralo! 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 ¡vamos a subir al taladar al taladar no lo voy a comer al taladar ¡eh! José Lito ya venció el reto hoy te toca vos ¿vamos ahora? ¿ací? sobrevivió José Lito el roso de vivir ¿no vivieron? ¿el viernes? pero tenés que llamar la Cruz Roja que es el cielo ¡jajajajaja! estábamos a la la Cruz Roja la Cruz Roja y los doctores donde va ¿a dónde te quieres que te lleve? que sí, bicho no ni yo hay que darle las patas en el lomo aquí va ¡eh! vira, vira has visto la Silvia ¡me voy a desagarrar! voy a un par de dos es arrecha la Silvia se subió con José Lito y no aguantó solo con un brazo dijo que se iba a agarrar porque él yo le dije agarrate bien y hasta el marido de la Mari le dijo cómo le tenía que agarrar y él como la llave de San Vergo va a poco lo dijo como que iba agarrado del cu ¡jajajaja! ¡jajajaja! como que iba acostado como que iba agarrado del cu ¡jajaja! y lo peor que miraba y lo peor que por agradar a la Silvia porque la Silvia era la amiga de los dueños hasta más le dieron más tiempo le dieron ¿no? ¿no? ¿sí? ¿y nos regalaron la vuelta? y le regalaron le quitaron los tickets para que vean cómo le puede la Silvia ¿cómo le dieron? ¿no? no le quitaron los tickets los mismos tickets y vieron para que tú estrenes ¿ya lo habéis dicho José Lito que por él? ¿por él? no, era un ex de la Silvia era un ex mío don Miguel Lemus jajajaja y yo hubiera ido caigo con ataque ¿por qué? Gorgorique Gorgorique es un ex mío don Miguel Lemus y don Víctor es el dueño de la Playland de la Luna y ahí estamos compañeros pues sí entonces nos vamos a ir a subir a la rueda ¿cuándo? el viernes vaya pero hoy no vamos a subir el pulpo porque no lo subimos aquel ya vencí yo varios restos me tengo que subir a alguno que no me ha subido pulpo que le hubiera preguntado a dónde va a estar ¿dónde van a estar? porque vieron que iban a este lugar y van a llevar a las arañas porque el que va a ir a subir es un animal que se sube y da vueltas así que es araña si lo acabas de decir es un animal que se sube